Muy bien. Pues, doy la bienvenida a todos ustedes que se han tomado el tiempo para estar en este entrenamiento hoy de gastos finales virtual. Y la fecha de hoy es octubre 13 del 2022. Mi nombre es Lauro Herrera. Pues vamos a comenzar esta sesión de entrenamiento. Para todos los que se están sintonando, el objetivo de este entrenamiento es poder mostrarles a todos ustedes que ven mi canal de YouTube, ven mis perfiles sociales, de la oportunidad que existe de vender seguros de gastos finales por teléfono, con un grupo de aseguradoras, lo todo 100% por teléfono en español. Entonces, vamos a estar haciendo entrenamiento. Al igual, vamos a estar haciendo llamadas en vivo a personas que en un momento dado solicitaron una cotización para un gasto funerario. Entonces, antes de empezar, me gustaría mencionarles a todos que están buscando para su licencia de seguros, Excel Solution, descuento increíble. Y puedes hacerlo todo en español. Y aquí nuestros patrocinadores lo que hacen es que nos han dado un descuento por más del 50% y pueden ver aquí. Pueden ir aquí en la parte donde viste Insurance Pre-Licensing Spanish. Es en español. El producto, digamos que vives en California. Y ahí tienes dos opciones. Una, puedes hacer salud y vida. Es vida solamente. Te vas a vender seguros de vida. Entonces, optas por esta. Si puedes ver, está a 205 dólares. Vamos aquí. Y aquí en donde ponen esta sección que es nuestro descuento. La gran descuento, 50% de descuento por 55.99. Así que ahí pueden tomar provecho de eso. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar el entrenamiento. Un segundo. Vamos a empezar primero. ¿Cómo es de que se hace la introducción perfecta? Muchos de ustedes hacen llamadas. Y no importa si el líder es de televisión, de radio, direct mail. No interesa. Ya como sea, tú tienes que llamarles o en muchos casos puedes recibir una llamada. Pero para todos ustedes aquí vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo levantar el teléfono y en realidad hacer una llamada perfecta? ¿Qué se requiere? Bueno, tenemos que recordar que en la llamada no existe el lenguaje corporal. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro tono de voz es lo más importante. Porque el tono de voz va a reemplazar el 45% del lenguaje corporal. Y pues todos tenemos tres tipos de comunicación. ¿Cuáles son? El primero son lenguaje corporal y las palabras que decimos. Siento. Obvio que las palabras son importantes, obvio. Decimos este guión. Palabra. Están aquí. Los humanos nos comunicamos de muchas maneras sin tener que hablar una sola palabra. Pero obvio que las palabras que decimos son súper importantes. Porque si las palabras no importaran, pues yo les diría, ¿qué eran? ¿Ustedes saben vender? Pues averíguenle cómo le hacen. Porque sabemos que las palabras son importantes, para bien o para mal. No importa si tú te consideras una persona introvertida o extrovertida, el carisma puedes obtenerlo. ¿Y cómo lo vas a obtener? Una, tono efectivo, lenguaje corporal apropiado. Porque cuando uno está en el teléfono, nadie te puede ver. Es una imagen. Tú eres. Tú te suenas. Y si tú suenas bien, pues se van a hacer una idea positiva de ti. Pero al contrario, si suenas negativo o monótono, una imagen negativa de ti. Esto es uno de los fundamentos más importantes, chicos. Y muy poderosos en cada llamada. Son los primeros cuatro segundos de esa llamada. Y en esa llamada, tenemos que tener esta introducción perfecta. Tenemos que sonar confiados, energéticos. Y tener esa seguridad de uno mismo. Porque vamos a hacer una presentación de seguros de gastos funerarios. Esto aquí es lo que falta hoy en día. Muchas personas se consideran vendedores. Pero cuando los escuchas por teléfono, se escuchan súper aburridos. Y en vez de querer quedarte en la línea, quieres que colgar la línea. Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos esto muy, muy en frente de nosotros cada vez que nos subamos al teléfono. Otra de las cosas que me gustaría platicar con todos ustedes es la ansiedad por las ventas. Y todos cuando empiezan algo nuevo, no es cierto, nos sentimos con ansiedad, un poquito preocupados. Y esa ansiedad puede desafiarte en muchas cosas. Porque si tú estás en tu presentación y te entrenamos a hacer ciertas cosas, pero tienes que aplicar el consejo que te entrenamos. No lo haces, ¿por qué razón? Por esta ansiedad que todos tenemos, que entra y acaba con el plan. Entonces, aquí está un ejercicio que todos ustedes pueden hacer cuando sienten ese tipo de ansiedad. Y te va a ayudar. Hoy aquí estamos ¿para qué? Para entrenarlos. Cerrar tratos. Personas, no es fácil como ustedes lo van a ver ahora. Si fuera fácil, todos lo hicieran. Entonces, cuando la ansiedad por las ventas se ponga en marcha, primero pregúntese, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ustedes están poniendo fe en mí, que yo los voy a entrenar a ustedes. Están confiando en mí. Entonces, lo peor que pudiera pasar es de que ustedes siguen mi entrenamiento y no hacen ventas. Siendo específico, eso es lo peor. Una hora o dos horas que están conmigo aquí entrenando. ¿Qué tan malo sería realmente eso? Pues, alguien quiere perder dinero. Malo. Tres, cuatro horas de trabajo, de dinero, de oportunidad. Quizás haciendo otras cosas que nos generan plata. Paso tres. ¿Cuáles son las probabilidades? Interesante. Probabilidad de que la gente te va a decir que no es muy alta. Entrenamiento. Yo les garantizo el 20% de cierre de las personas que levantan el teléfono y se comunican conmigo. Entonces, eso quiere decir que un 80% de las personas no a mi oferta. Me van a rechazar. Me van a colgar el teléfono. Me van a hacer groseros por el teléfono. Me van a decir malas palabras. Las probabilidades que eso suceda son, ¿qué? Alto. Hacer frente a eso. Hacerle frente a estas probabilidades. El 100% del cierre paga todos los leídos, pero a ti de ganancia. Así es como le hacemos frente. Como agentes, vendedores profesionales, nosotros apaciguamos esa ansiedad de vendedor con el hecho de que sabemos de que hay mucho rechazo. Que la probabilidad de rechazo es alta. Pero le hacemos frente o le hacemos buena cara todos los días porque sabemos que ese porcentaje de 20% todos los gastos y nos va a poner plata en nuestro bolsillo. Y entre más ustedes entiendan esto, cero va a ser su trabajo. Y estas preguntas, créanme, yo los uso todos los días todavía. Yo soy humano de hueso y sangre. Pero estas preguntas le van a ayudar a hacerle frente a este tipo de pensamientos ansiosos. Porque cuando estos pensamientos entran, en vez de seguir el entrenamiento, nos vamos por otro camino. Y ese otro camino que estamos tomando, cerrar, es un caos. A veces mucha gente piensa que porque es bueno platicar con personas y eso lo hace un maestro de ventas. Y no es cierto. Mi madre, por ejemplo, es una persona increíblemente buena con personas. Sabe cómo platicar con personas, tiene muchas amistades. Y cualquiera persona que la viera a ella diría, oh, esta señora es buenísima para las ventas. Pero si yo le poniera a mi madre en la línea y le diga, hasta aquí está el guión, póngase a vender, les aseguro que se paraliza. La ansiedad. Vamos a ver qué decir. Cuando empiecen a marcar el teléfono, usen estos pasos. Sean reales con ustedes mismos. No son fáciles, pero son posibles. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es de que vamos a invitar aquí a Adriana. Y Adriana, pues tú eres la voluntaria aquí. Y antes de empezar a hacer llamadas, obviamente queremos estar seguros de que este guión tú lo tienes al 100%. ¿Ok? Entiendo de que tienes algunos días que acabas de empezar con nosotros. Así que no hay problema. Es ansiedad. No problema. Escuchar el guión, ¿cómo vas? Están escuchando. Pero es esta oportunidad. Póngan mucha atención aquí, porque esto aquí es exactamente lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Pero, antes de empezar aquí con Adriana, lo que les quiero decir es lo siguiente. Es de que a todos los agentes que nosotros contratamos en español, nosotros empezamos a entrenarlos haciendo llamadas de seguimiento a todos los leads viejos que tienen actualmente. Así que si tú ahorita tienes un montón de leads viejo, pon aún más atención, porque aquí vas a poder ahorrarte un poquito de plata, porque sé que tan caros son los leads. Entonces, toda gente empieza allí puliendo sus habilidades y después de allí, ¿cómo se escucha esa cita? Bueno, déjenme mostrarles lo siguiente. Estos aquí son leads de Facebook y pueden verlos aquí. Estos son leads. Y aquí pueden verlos, Juan Torres, Fernando Lira, Facebook. Y estos son leads de Facebook en bruto, como muchos de ustedes compran. todos nosotros empezamos haciendo llamadas a este tipo de leads que compramos que hace de Facebook, internet, televisión, toda la información. pero muchos de ustedes tienen todos estos leads. Nosotros entrenamos haciendo las llamadas aquí puliendo nuestras habilidades. Una vez que tengan esas habilidades pulidas, entonces podemos mandarles citas. Ahora escuchen cómo se escucha una cita. Y ahorita empezamos, Adriana. Nota. Así me dijo a mí. Aranjo, mi amigo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Hablo con Delfina. Sí, con ella misma. Es que estoy hablando por el otro lado. Yo hablo con todo mundo así, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, lo tengo. Dime, mima. ¿Cómo estás? Hablas con Natalia. Están seguro siempre. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mima, tenemos que decir que estamos bien. Qué bueno, gracias a Dios. Lo que me siento, estoy alcaleña. No, estamos bien. Qué bueno, me alegra mucho. Señora Delfina, mis llamadas con el fin de informarles sobre los planes de seguro funerales que acaban de ser aprobados en el estado de la Florida. Son para personas mayores y de bajos recursos, de bajos ingresos. Ajá. darle su nombre completo es Delfina Rosaura de los... Delfina Rosaura de los... V-E-L-O-Z. V-E-L-O-Z. Es muy rápida. Ajá. Veloce, rápida. Ajá. Exacto. Su dirección es... D-O-R-A-R-E-L-O-Z. Doral 33-178. D-O-R-E-L-O-Z. D-O-R-A-R-E-L-O-Z. Sí. ¿Me confirma su correo electrónico para alguna información? No, mima, yo no tengo eso. Ok. Y de casualidad, ¿por qué para identificar la llamada de uno de nuestros agentes algún color preferido? ¿Algún color preferido? Sí, el blanco. ¿El blanco? Ok. Señora Delfina, ¿desearía usted recibir la información de este plan que es completamente gratuito? Claro, mi amor. Si para allí vamos todos. Ah, ok. Me alegra. Si usted decide tomar la cobertura de este plan, ¿a quién iría su beneficio? ¿A su esposo o a sus hijos? A mi hijo. A mi hijo. A su hijo. Ok. Señora Delfina, nosotros tenemos una cobertura, unos planes que cubren desde 5 mil, 10 mil y 20 mil dólares. ¿De cuál de estos planes les gustaría obtener la información? En este momento es de más barato. No, yo no tengo dinero. ¿Cómo me dice? ¿El más barato? El más barato. Ok, la cobertura de 5 mil dólares, ¿sí? Ajá. Ajá. Ok. Señora Delfina, ¿de pronto quisiera este servicio para algún otro miembro de su familia? Sí. ¿Para de pronto un hermano, la mamá, un familiar? No, el esposo, el esposo. Para su esposo. Sí. Ok. Señora Delfina, si llegamos a tener algún problema para caerse en la... de pronto de que se nos caiga la comunicación, necesito saber si usted nos autoriza nuevamente, aseguro siempre a sus asesores para realizarle esa llamada nuevamente y hablarle con respecto al tema y al programa. Sí, mi amor, ¿cómo no? Yo te autorizo. Ah, ok. Muy bien, igualmente entiende que darnos el permiso si su número no está en la lista nacional de no llamados, aún así no estamos incumpliendo con los derechos para usted. Ok. Porque usted nos ha otorgado el permiso verbal en esta grabación y es para usted, claro, ¿sí, señora? Sí, sí, sí. Señora Delfina, hágame un favor en qué momento me puedes dar la información, de qué momento nuestro agente puede regresar la llamada con la información del plan. ¿De qué momento puede regresarme la llamada? Sí, que usted lo pueda atender. Que yo lo pueda atender después de la... Por una llamada telefónica. Mañana después de las dos de la tarde. Ok, está bien. ¿Está bien a las 3 p.m.? Perfecto. Señora Delfina, muy amable, es usted muy gentil, muchas gracias. Igual que tú, mi amor, gracias. Feliz tarde, que usted es muy bien. Igual te digo, feliz. Entonces, ahí pueden ver ya que se gradúen de ser llamadas que agarren fuerza y puedan hacer una presentación completa porque lo más difícil de la venta del teléfono es el control de la llamada. Tener el control y la atención del cliente, eso es lo más duro. Y una vez de que dominen eso, entonces podemos mandarles citas como la que acaban de ver allí. cinco, seis citas diario donde ustedes van a hacer lo mismo proceso que vamos a mostrar aquí. Así, con eso dicho, Adriana, es una gente nueva con nosotros. Adriana, ¿qué te parece? Vamos a ver cómo vas con tu guión. Una vez de que escucho cómo vas con tu guión, lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar a hacer llamadas de este listado. Les voy a dar la muestra y una vez de que marquemos unos quince, veinte minuticos, entonces ustedes van a poder empezar a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces empezamos. Yo voy a ser tu cliente, Adriana. Ok. Hola, muy buenas tardes, señor Lauro, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno. Mire, le habla Adriana Sevilla de Plan Seguro Siempre. Llamo para informarle sobre los nuevos planes de seguro funerales aprobados por el estado de California diseñados para personas mayores y con una cobertura del cien por ciento. Ahora, señor Lauro, noto dos cosas en mi archivo. Se habían comunicado con usted anteriormente y no le habían brindado la información completa y los beneficios que puede adquirir y número dos, ¿verdad? Que no lo calificaron en esta última llamada que tuvieron con usted. Señor Lauro, ¿puede confirmarme por favor los siguientes datos? Sí. Tengo acá su nombre, verdad, Lauro Herrera, con número de teléfono 323-214-6020, su dirección, California Avenue, código postal, 9-0016, edad, 65 años, su fecha de nacimiento, 24 de agosto de 1965, color favorito, azul, tenemos como beneficiario a su esposa, la señora Sheila, con una cobertura de 10 mil dólares y su correo electrónico lauroherrera arroba gmail punto com. ¿Son correctos? Así es, sí. Ok, excelente. Señor Lauro, la gente generalmente se comunica con nosotros o nosotros nos comunicamos con ellos por cuatro razones diferentes. La primera razón es que debido a la pandemia de coronavirus estamos proporcionando toda esta información al 100% por teléfono para evitar la propagación del virus a nuestra comunidad de personas mayores. La segunda razón es que la mayoría de las personas de la tercera edad de bajos ingresos no tienen cobertura y realmente no quieren cargar a un ser querido con el costo de un funeral inesperado. La tercera razón es que para algunos adultos mayores han comenzado el camino de la planificación al tener un seguro o comprar una tumba o parcela pero se dan cuenta de que podrían usar un poco más de dinero para cubrir todos los costos. Y la cuarta razón es que para un pequeño grupo de personas mayores adineradas que han prepagado por todos los arreglos funerarios la única motivación en la vida ahora es solo dejar un poco de dinero extra en efectivo a sus hijos, nietos o un esposo o esposa sobreviviente. Ok. Ahora bien, señor Lauro, ¿cuál de estas cuatro razones se aplica mejor a usted como ciudadano mayor de bajos ingresos que vive en su estado? No, pues la segunda razón es que no tengo cobertura. Ok, está bien. Estoy segura, señor Lauro, de que es por eso que estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Hay tantas personas sin cobertura que dejan a su cónyuge o hijos con una enorme factura que pagará su fallecimiento. Estoy segura de que esto es algo que no quiere hacer usted, ¿verdad? ¿Correcto? No, exacto, correcto. Ok, muy bien. Me voy a asegurar, ¿verdad?, de poder ayudarlo de la mejor manera que pueda hoy. Primero, le haré algunas preguntas para asegurarme de que califique para todos los descuentos que están disponibles para usted como ciudadano mayor. Supongo que le gustaría que esto sea lo más económico posible, ¿correcto? Correcto. Perfecto. En segundo lugar, ¿verdad?, explicaré en lujo de detalle cómo funciona este proceso específicamente para usted y si por alguna razón no puedo ayudarlo en los próximos minutos, cerraré su archivo de forma permanente y colocaré su información en nuestro registro federal de no llamadas, lo que significa que nunca más recibirá más llamadas de este programa. ¿Le parece justo, señor Lauro? Sí, claro, claro, total. Ok, perfecto. Hablemos sobre sus metas personales de cobertura. Esto, para nosotros, es algo que nos ayuda a precalificar para el mejor plan de seguro funerario. Para nuestros clientes, es asegurarnos de que su ser querido tenga suficiente dinero para pagar su funeral dentro de las primeras 24 horas y no se quede con una factura grande. Muchas personas están eligiendo esta opción, ¿verdad? Sabía que entonces, si usted tuviera la opción de entierro o cremación, ¿cuál preferiría? No, pues yo creo que un entierro. Ok, perfecto. El justo promedio de un entierro tradicional acá en California, señor Lauro, va de entre 7 mil a 30 mil dólares, ¿verdad? Cuando tiene en cuenta todo esto. ¿Eso es lo que usted ha estado viendo? Sinceramente, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, le comento, ¿verdad? Una de las herramientas que tenemos para ayudar a todos nuestros clientes a determinar cuántos seguros de funerales necesitarán para cubrir todos los costos, estimaciones de precios funerales localmente, así que le voy a dar unos nombres de funerarias en su ciudad para que vea lo que cuesta ahorita. Y si escucha una funeraria que reconoce, me detiene y le comparto el costo. Si no, ¿verdad? Yo voy a escoger la más económica por usted. Ok. 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 Acá tengo, ¿verdad? Lo que es Lighthouse Funeral con un costo de $5,225 y tenemos la Mouncefield Funeral Home de $7,150 ¿ok? Ok. Ahora, señor Lauro, entiende que este costo estimado no incluye la lápida, el marcador y la tumba. Esto puede agregar $5,000 adicionales además del costo estimado. Si lo prefiere, podemos llamar a la funeraria directamente para averiguar cuál es el costo promedio del cementerio en su lugar. Oh, no, no, yo sé que eso está carísimo y está bien caro. Ok. Independientemente, ¿verdad?, de cómo desea que se realicen sus arreglos funerales, el objetivo más importante es encontrar un seguro funerario que pueda pagar cada mes, ¿correcto? Y con los grandes descuentos para los que ya calificó, tenemos un programa para que todos los presupuestos después de todo su familia no debería tener que preocuparse por el dinero en el momento de su muerte, sino que deberían centrarse en el proceso de duelo. ¿No estaría usted de acuerdo? Totalmente, sí. Ok, perfecto. Ahora, señor Lauro, hablemos sobre su salud. Quiero buscarle el mejor seguro y le voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿ok? Primero, ¿usted o alguien en su hogar ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 60 días? No. ¿Usted o alguien en su hogar ha estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo por COVID-19? No. ¿Usted o alguien en su hogar dio positivo por COVID-19? No. ¿Alguna vez le diagnosticaron, trataron, dieron positivo o le dieron un consejo médico para insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía, pérdida de memoria, Alzheimer, demencia senil, demencia, implante de desbribillador cardíaco, dos o más casos de cánceres internos o enfermedad terminal. Enfermedad terminal significa una enfermedad o enfermedad que se espera que provoque la muerte dentro de los 24 meses. No. Transplante de órganos que no sea corneal, hepatitis C no tratada, insuficiencia renal o diálisis, amputación debido a complicaciones diabéticas, esclerosis múltiple, fisiología muscular, retraso mental, amiotrófico lateral, esclerosis o enfermedad de síndrome de Downs, fibrosis quística o enfermedad de Huntington? No. Ok. ¿Diabetes a los nueve años o menos? No. ¿Sida, complejo relacionado con el Sida, positivo para el virus del VIH o cualquier otro trastorno del sistema inmunológico? No. Ok. En los últimos dos años, señor Mauro, ¿le han diagnosticado tratado dado positivo o le ha dado un consejo médico o un miembro de la profesión médica para diabetes no controlada o presión arterial alta no controlada? No. No. En el último año ha sido internado en un hospital, un miembro de la profesión médica le ha aconsejado que se someta a una cirugía o hospitalización, uso de oxígeno debido a una infección médica, no pudo cuidarse o le recetaron reposo en cama de un miembro de la profesión médica en el hogar o en un hogar de ancianos, hospicio, atención a largo plazo o asistida, definición de vida asistida requiere ayuda, ¿verdad? En al menos de un área de habilidades consideradas necesarias. No. No. Ok. En los últimos dos años ha recibido un diagnóstico, tratamiento, resultado positivo o un consejo médico para angina, dolor en el pecho, algún tipo de cirugía cardíaca o circulatoria, ataque cardíaco o recibió un marcapasos o implante de FEN? No, nada de eso. Accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, un mini accidente cerebrovascular o parálisis? No. Ok. ¿Cáncer o recibió o se le recomendó recibir quimioterapia o radiación para el cáncer? El término cáncer, ¿verdad? ¿Incluye melanoma pero excluye el cáncer de piel de células basales? No. Ok. ¿Aneurisma, tumor cerebral o anemia falciforme? No. Ok. ¿Complicaciones de la diabetes como nefropatía, riñón, neuropatía, nervio circulatorio, retinopatía, ojo, coma diabético o shock de insulina? No. ¿Abuso de alcohol o drogas? ¿Ha usado drogas ilegales o ha sido condenado por delito grave o en libertad condicional? No. ¿Usó un andador, una silla de ruedas o un escurer eléctrico debido a una enfermedad o enfermedad crónica? No. Ok. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado tratado dado positivo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, emfisema, enfermedad vascular periférica o enfermedad arterial periférica? No. Ok. Hepatitis crónica, hepatitis C, cirrosis hepática, pancreatitis crónica, enfermedad hepática, o renal? No. ¿Uso de insulina antes de los 25 años? No. ¿Latidos cardíacos irregulares, fibrilación auricular, lupus sistémico, convulsiones epilépticas, enfermedad de Parkinson? No, nada de eso. Ok, perfecto. Señor Lauro, gracias por responder las preguntas, ¿verdad? Vamos adelante y ahora quiero que me confirme los medicamentos exactos que está tomando. Confírmeme también su fecha de nacimiento, cualquiera y peso. Sí, nací octubre 19 del 45. Tomo nomás unas pastillas con la adetica. Ok, perfecto. Señor Lauro, sabía verdad que muchos de nuestros clientes no han expresado a lo largo de los años algunas preocupaciones muy importantes. La mayoría de nuestros clientes quieren una compañía que no les aumente las tarifas a medida que envejecen, como lo hace el Seguro Temporal o ARP. Están buscando tarifas garantizadas y aseguradas de por vida. Eso es todo lo que ofrecemos ya que tenemos un bloqueo de tarifas. Supongo que usted quiere un bloqueo de tarifas, ¿correcto? Sí, totalmente. Estoy en bajos de ingresos. Ok, perfecto. Nuestros clientes también nos dicen que no quieren una compañía que regrese años más tarde y cancele su cobertura debido a cambios en su salud. Buscan una cobertura permanente que nunca se pueda cancelar. Una vez más es todo lo que ofrecemos. Supongo que esto también es importante para usted, ¿correcto? Correcto, sí. Ok, por último, señor Lauro, la mayoría de nuestros clientes quieren un plan que dure toda su vida, no cancelar cuando cumplan 65 u 80 años, como el Seguro de Término y ARP. a veces lo hace. Quiere una póliza que nunca cambie, ¿correcto? Sí, total, no, no, no quiero que cambie para nada. Perfecto. Según las características que usted necesita, parece que desea una cobertura de seguro de vida completa y no a término. Vamos por un buen camino porque los seguros de vida pagan el 100% del tiempo siempre y cuando se paguen las primas cada mes. Por otro lado, el seguro a término, escuché esto, prácticamente nunca paga un beneficio o reclamo por muerte porque es un seguro temporal y que se vence y las tarifas aumentan regularmente. Así que ahora voy a ingresar toda su información en el sistema para ver cuáles planes calificas. ¿Ok? Tengo muy buenas noticias para usted, señor Lauro. Encontré lo que es el plan que mejor se adapta a sus necesidades. Lo elegí en función de lo que dijiste, ¿verdad? Que estabas tratando de lograr. También en las características que dijo que eran importantes para usted, por ejemplo, como tarifas garantizadas, cobertura permanente que nunca sobrevivirá. Pero lo más importante es que protegerá a su familia de esta carga financiera en el momento de su fallecimiento. Nuestra compañía de seguros ha estado protegiendo a familias como la suya y la mía durante más de 60 años. Ellos pagan la mayoría de sus reclamos dentro de las 24 horas de su fallecimiento después de recibir su certificado de defunción. ¿Sabe, señor Lauro, por qué pagamos el reclamo tan rápido? No, ¿por qué? Ok, bueno, le indico la razón, ¿verdad?, por la que pagamos reclamaciones rápidamente es porque será uno de los peores días en la vida de tu familia. Te has ido y no vas a volver. Así que proporcionamos este dinero de la misma manera que lo harías si todavía estuvieras vivo. Este es el último regalo de amor que puedes dejar para tu familia. Este producto es una póliza permanente de por vida garantizada que nunca aumentará de precio ya que tiene un bloqueo de tarifa y su beneficio por muerte se mantendrá nivelado y nunca disminuirá. Con este plan su cobertura nunca cambia y no le van a aumentar o cancelar sin ningún motivo si se inscribe hoy. Este programa estará allí cuando su familia lo necesite y lo mejor de todo no hay un periodo de espera como los planes que ve en la televisión. En otras palabras, siempre y cuando pague su prima mensual su familia está garantizada para obtener el beneficio pase lo que pase. ¿Ok? Ok, excelente. Perfecto. Entonces, señor Lauro, como mencioné anteriormente, ¿verdad?, tenemos un plan para ajustarse a cada presupuesto que se adapte a sus necesidades específicas. Anteriormente, dijo que no quería dejar esta enorme carga a su familia y se sintió obligado a asegurarse. Entendiendo todo esto y sabiendo que este plan de seguro funerario se adaptará a sus necesidades, todo lo que tenemos que hacer ahora es determinar cómo puede hacer que se ajuste fácilmente a su presupuesto. ¿Sería tan amable de tomar un lapicero y un papel o si su memoria le sirve para tomar datos? Ok, estoy listo. Dime. Perfecto. Tenemos tres opciones. La opción uno, ¿verdad?, tiene una cobertura de 5,000 dólares con un pago mensual de 50 dólares al mes. La opción dos con una cobertura de 10,000 dólares con un pago mensual de 80 dólares. Y la opción tres con una cobertura de 15,000 dólares con un pago mensual de 110 dólares. ¿Ok? Las tres opciones, señor Lauro, son excelentes opciones y ofrecen los mismos beneficios garantizados más un plan de beneficios acelerados por enfermedad terminal. Con este beneficio usted puede recibir hasta el 100% del beneficio de muerte de la póliza si se diagnostica como enfermedad terminal donde la esperanza de vida es de 24 meses o menos 12 meses en algunos estados incluido sin costo. Será su propia membresía personal de Dignity Planning de la que estoy seguro que usted ha oído hablar. Esta valiosa membresía documentará todos sus deseos y al momento de su fallecimiento eliminará las disputas familiares y la confusión en su funeral. ¿Ok? La diferencia básica es la cantidad de dinero que pondrá a disposición de sus seres queridos cuando fallezcan. Dicho esto señor Lauro ¿Cuál de estas tres opciones desea que le enviemos a sus seres queridos cuando el buen señor lo llame a casa? La opción uno La opción dos Excelente Excelente Adriana Muy bien Muy bien Muy bien Buena tonalidad Tienes buena presencia en el teléfono Este El El asunto del cierre obviamente eso lo dejamos para después de que cancele aquí el audio ¿No? La regrabación Pero si te es muy bien déjame decirte Entonces Lo que ocupamos ¿Qué hacer? Necesitamos seguir ¿Qué? Practicando 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 ¿Ok? Ahora como les dije para todos ustedes que están empezando este es su primer día segundo día tercer día ustedes no van a recibir citas ¿Qué van a recibir? Van a hacer llamadas Es la mejor forma de entrenar capacitarte Mucha gente me habla pidiéndome ayuda para vender en español Yo les prefiero que me que agarren todos los leads viejos que tienen de gastos finales para empezar ahí ¿Saben por qué? Esto Noten El 47% de los vendedores nunca hacen un seguimiento de un cliente Así que si el cliente ahora nos pidió la información El 48% de los vendedores nunca hacen un seguimiento imagínate El 25% de los vendedores hacen un segundo contacto y se detienen El 12% de los vendedores solo gana más de tres contactos y se detienen Solo el 10% de los vendedores hacen más de tres contactos Imagínate a ti que alguien te habla a tu tienda de abarrotes pidiéndote algo y tú ni siquiera le hablas para atrás para ver si quería Una vez Están perdiendo dinero porque no se ponen a trabajar y no se ponen a pensar que tienen que darle seguimiento para sacarle jugo a los leads ¿Por qué razón? Porque las ventas no se hacen por lo general en la primera llamada Nota El 2% de las ventas se realizan en primer contacto Con este entrenamiento que les estoy dando tenemos el 20% que es mucho más elevado que lo que hace el público El 3% de las ventas se realizan en el segundo contacto El 5% de las ventas se realizan en el tercer contacto El 10% de las ventas se realizan en el cuarto contacto y el 80% de las ventas se realizan en el quinto al de o décimo contacto o décimo disculpe por ciento imagínate así que hay mucha oportunidad de que en la venta en el seguimiento mucha oportunidad entonces con eso dicho lo que vamos a hacer ahora es de que yo voy a hacer unas llamadas un segundo voy a hacer unas llamadas aquí a unos leads y si hago una venta con Damaris la vamos a dar a Damaris entonces aquí pueden ver aquí los leads aquí están aquí están unos leads en Texas unos en Sacramento tienen el nombre pedido dirección Sacramento número telefónico celular correo electrónico fecha de nacimiento masculino femenino aquí está la estatura y aquí miren la fecha que esta persona solicitó la información en este caso el señor Dionisio solicitó la información el 21 de abril de este año entonces este lead está viejo y que dice la ley desde el 21 de abril podemos marcar por tres meses este teléfono y esto si cualquiera de estos dos teléfonos se encuentra en la lista nacional de no llamar no puedes marcar después de tres meses entonces hagamos cuenta abril 21 mayo 21 julio 21 el julio 21 se acabaron los tres meses para poder marcarle a esta persona entonces que vamos a hacer bueno vamos a tomar este teléfono y vamos a revisar con la lista nacional a ver si está libre para hablar o no hablar ok vean aquí agarran el número pueden usar esta herramienta que trate no hay cobro por cada 10 números por hora puede revisar yo tengo una sociedad con esta compañía apunten el nombre Appirian aquí está la página de web para que vean tómelo Appirian y antes de marcar si el teléfono como en este caso este teléfono de Dionisio Corona se generó estuvo en Facebook Dionisio el 21 de abril 2020 la hora y aquí está la identificación ok y su ocupación en un tiempo fue carpintero posiblemente entonces pones el teléfono aquí como ya pasaron más de tres meses el 21 de julio se expiró queremos decir que no puedes marcar si este teléfono se encuentra en esta lista nacional no marcarlo porque te multa 43 mil dólares notan aquí el 9169471450 no está en la lista de no llamar este teléfono aquí este número vamos a ver el celular o el celular es el mismo entonces que podemos hacer vamos a marcarle ahora estamos en octubre chicos imagínate pasaron ya cinco meses ustedes creen que este hombre se va a acordar el señor Corona de que solicitó la información por Facebook correcto va a estar muy difícil un reto ahorita pero que opción tienes una que tienes miedo o dos le vas a hablar porque la gran mayoría de personas no compran la primera vez que lo aborda uno y otra cosa no muchos vendedores saben vender pero sabemos que hay una necesidad aquí así que déjame marcarle a este señor ahora para todos los que están escuchando y este señor Dionisio la cosa empiezo yo a hablar con él y llegamos al punto de preguntas médicas voy a cancelar la grabación porque obviamente no vamos a grabar nada de eso ok pero si contesta el teléfono queremos pasar la introducción y quiero que todos ustedes vean que se están durmiendo en todos los leads viejos que tienen así que si ahorita me estás viendo y quieres venir a vender seguros por teléfono porque quieres cita porque son las más fáciles lo primero que vamos a hacer es que te vamos a entrenar a vender y a cerrar y eso se ocupa práctica a veces muchos de ustedes creen que se creen muy buenos en vender y se ponen el teléfono y están como mi mamá se paralizan entonces vamos a hablarle a Dionisio está limpio el número no nos vamos a meter en problemas vamos a hablarle y si por favor pueden ponerle a la línea porque no queremos que se escuche mal ok vamos a hablarle al señor Dionisio otra vez yo sé las probabilidades de que el señor va a estar enojado son altas las probabilidades de que no va a querer hablar conmigo son altos las probabilidades de que va a estar en contra de lo que digo está alto pero otra vez no cambia el hecho de que hace cinco meses estaba en Facebook solicitando esta información ahora que hay problemas con list de Facebook claro que lo hay porque a veces hay perfiles falsos y gente en realidad no llenó la solicitud porque hay perfiles falsos y robots si estás comprando list de Facebook y no sabes esto entonces estás en otro mundo mírate aquí son 50 números mira 600 creo aquí tenemos 600 imagínate cuántos list no tienes tú a través del último año 12 años de nombres de personas de números que compraste que no has vendido no has cerrado y que y no les acates ni provecho es una pérdida de dinero así que agarren fuerza agarren valor y vamos a hablar si eres vendedor de nombres Bien, no contestó el señor Dionisio. Seguimos. O sea, este hombre, Edgar Ledesma. Vamos a ver el teléfono. Vamos a revisar. Ok, yo les recomiendo siempre que revisen. Si el teléfono está más de tres meses, revísalo. Todo lo que necesitas es una demandita. Y con eso tú vices. Porque cada una de estas violaciones son $43,000. ¿Y cómo sabes cuándo cumplen tres meses? Si compras direct mail, ve la estampilla del postado. Facebook te va a dar el día. Si notan aquí este teléfono, este teléfono está limpio. Entonces podemos marcarle. Seguimos. Y estos leads están viejísimos. Yo nunca los he tocado, pero ahorita los voy a tocar. Para mostrarles a todos ustedes la importancia de que hay acción aquí. La realidad de que hayan comprado muy mínimo. Ok. No me contestó. También tenemos que entender de que cuando ustedes se ponen al teléfono. programarte es de que vas a hacer llamada. No. Esto no es de que. Este. Que haces dos y ya. Esto de llamar. Tienes que ser. Persistente. Porque la idea es hacer presentaciones. Cuando andamos tocando puertas. Tocas y tocas y tocas. Hasta que te salen que te dé la oportunidad de hacer una presentación. Este teléfono también está limpio. Se generó en mayo. El 5. El 8 de mayo de este año. Se generó este. Entonces vamos a hablar. Ok. Seguimos aquí. No contestó. Llevamos cuántos marcos. Llevamos tres marcados. No me han contestado nadie. Y si me escuchan, ¿verdad chicos? No se cortó la llamada. JB si me oye, ¿no? Sí, la escuchamos. Sí. Ok. Ok. Entonces vamos a checar el otro. Ok. Otra vez. ¿Por qué razón? Porque después de tres meses. No queremos cometer este error. Este teléfono. También está limpio. Ok. Ok. Pues vamos a hablarle. Cada llamada que hago, me estoy acercando a esa persona que está esperándome para hacerle esa presentación. También me estoy preparando mentalmente de que yo sé que no va a ser una llamada fácil. Porque en este caso los leads tienen más de cinco años de día. Ok. Ese teléfono ya no sirve. Seguimos. Seguimos con ese teléfono. El problema con leads de Facebook, quiero que recuerden. El problema es de que. Hay muchos números falsos. Hay muchos números. Este. Que pues ya. No, no sirven. Pero tienes que marcarlo. Si ven, este teléfono también está limpio. Entonces vamos a marcarle aquí a José Espita. Si ustedes se, se, para todos los que están escuchando, si se suponen ese hábito de todos los leads viejos que tienes y vas a poner a hacer llamadas y vas a hacer una cita o venderlo por teléfono, revísalo, créelo. Porque ahí está. Hay muchos abogados haciendo, buscando personas con estas violaciones para fregárselo. Así que seguimos. Ok, este teléfono, no, está desconectado. Entonces, si lo dejo. No, que voy, lo reviso. Sin embargo, voy a revisar 10. Y de los 10. Nos sale alguien excelente. Pero para todos los que están viendo, los que están cinturando. Es algo excelente. Este teléfono también está limpio. Clarita Ruiz. Ok, ahí vamos. Seguimos. Miguel Chavarín. Pues de nuevo revisamos. Pueden revisar 10 números por hora con esta herramienta gratis. Se los recomiendo. Ya si quieren sacar más, pues pueden. Por cada archivo cobran 0, 0. Muy económico. Miren este teléfono. Está limpio también, ¿ve? No está en la registra nacional. Podemos hablarle. Miguel Chavarín. No me contestó. No me contestó. Y esta es la realidad del teléfono, chicos. Si no te pones así, si piensas que esto, ¿cómo se dice? Si tú crees que el marcar es fácil, no lo es, porque tienes que ser persistente. Yo mi promedio que, cuando yo marco en números en inglés, mi promedio son 25 por hora. Es lo que marco. En español, obviamente es un poquito más, ¿no? Este teléfono también está limpio. Entonces, vamos a marcar. Eso está bien. Si estuviera en la lista, no le marcaría. ¿Por qué? Porque tiene más de tres meses. ¿Entienden? Así que todos ustedes que están aquí, tomen nota. Tomen nota, porque al fin del día ustedes son responsables. Después de tres meses, ustedes son responsables. ¿Ok? Muy bien. También este teléfono está limpio. Podemos hablarle a Lupe Calderón. ¿Ok? A veces ya cuando pasa el tiempo, te das cuenta que muchos de estos números quizás ya cancelaron. que no están en acción, pero esto es importante, te debes a ti como independiente hablarles, porque nadie te va a dar dinero. Y cuando eres consciente de que cada llamada que compraste tiene un valor, no vas a dejar pasar un list sin saber si le hiciste una venta o no. Este teléfono también está limpio, Antonio Reyes. A veces lo que sucede con los agentes no aguantan esta parte del negocio. Se enfadan. ¿Ok? ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Paulet Cervantes. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Teléfono. La herramienta te da 10 opciones que puedes revisar. Si ves aquí, ya hice muchas. Son 10 por hora, 3 por minuto. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar de mi listado que yo tengo acá a mi otro lado de la computadora. Déjame ir ahí. Y vamos a empezar a marcar. Tengo un listado de leads que también están 3, 4, 5 meses viejos y voy a marcar. Permíteme. Permíteme. Ok, voy a marcar el segundo nombre. No me contestó. Ok. Quindi, pues vamos a empezar a marcar de mi listado. Permítanme. Si seguimos, permítanme. Aquí vamos. CC por Antarctica Films Argentina ¿Quién es? ¿Aurelia? ¿Y usted quién es? Aurelia, habla Laura Herrera, aquí en el Plan Seguro Siempre. Mire, le hablaba para informarle acerca de los nuevos planes de seguros funerarios. ¿Fueron aprobados aquí en el estado de California, señora García? ¡Oh, pero ya estoy en uno! Me dijeron que ya no, que si me hablaban les dijera que ya no, porque ya estoy en uno. Muchas gracias por compartir eso conmigo. Pero, ¿sabe? Noté dos cosas aquí en mi archivo. Primero, pues sé que ya se habían comunicado con usted anteriormente, pero aquí en mis archivos no le habían brindado toda la información completamente. Y segundo, pues no la calificaron. Sí, no, sí. Aurelia, déjame confirmar. ¿Es Aurelia García Ledesma? No, no, ya no es así, ya cambié. Ya cambié. Permíteme confirmar la información que tengo aquí, oiga, permíteme. Tengo aquí que su nombre completo es Aurelia García Ledesma. Está en la 1128 South Meridian Road en Meridian. En 61 años de edad, ¿verdad? Correcto. Sí, pero ya cambié por apellido, ya me casé, oiga, ya no sé su nombre, oiga. Excelente, oiga, excelente. Pues muchas gracias por compartir eso conmigo, oiga. Pero ya tengo seguros. De hecho, tengo dos. Seguros, excelente. Sabe que generalmente la gente se comunica con nosotros. Nosotros nos comunicamos con ellos por cuatro razones. La primera razón, señora García, es debido a la pandemia del coronavirus. Pues obviamente estamos proporcionando esta información al 100% por el teléfono para evitar la propagación del virus en nuestra comunidad de personas mayores. La segunda razón... Sí, yo soy mayor. Ay, ¿qué cree que voy manejando y tengo un dolor bien feo? De veras, ya me dijeron que no, que no, porque ya tengo dos. Gracias. Sí, pues muchas gracias por compartir eso conmigo, señora Aurelia. Sí, le agradezco a usted. Lo que pasa es que como voy en carretera no quiero distraerme y hay mucho tráfico. Pero sí, de hecho me dijeron que me sobraba uno, pero pues estoy bien con los seguros. O sea, permíteme un segundito antes de terminar, permíteme un segundito, ¿ok? Solo, solamente para mejor entender su comentario. Cuando usted dice que ya agarró un seguro, exactamente, ¿cuándo lo agarró, oiga? Porque yo sé que en los últimos cinco meses usted estaba buscando uno. ¿Qué sucedió en los últimos cinco meses? ¿Lo compró? No, 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 lo que pasa es que me transfirieron a mi antiguo seguro. Y me dijeron, no, señora, sí, a mí ya mejor ya no, porque usted ya tiene. Usted ya tiene todo. ¿Tiene con medio de su trabajo? No, no, trabajo yo, oiga. No trabajo yo, este... Bueno, mire, señora Aurelia, sé que está manejando ahorita y no quiero que causale un accidente. No, 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 está bien, no, no, pero tú me lo atiendo porque... Porque yo sé de que... Déjeme decirle específicamente, cuando hablamos con usted, pues, hace unos meses atrás, obviamente usted, señora Aurelia, eso fue el 22 de abril, cuando usted solicitó esta información, ¿correcto? Ajá, y me está escribiendo con mi seguro. Usted me está diciendo es de que alguien le dijo a usted que usted ya tiene cobertura, después de que había solicitado la información. Ya tengo dos. Dos coberturas. Oble, ya tengo doble seguro y ahorita siento que ya no puedo pagar. Muy bien. Y otra vez, oiga, muchas gracias por compartir eso conmigo. Pero solamente, oiga, para mejor entender su comentario, porque quiero dejarla saber que aquí tengo toda su información exactamente el día que solicitó la información de Facebook. Este, cuando usted la solicitó, ¿usted no tenía cobertura o ya tenía cobertura? Sí, ya tenía uno, pero yo quería uno del Estado porque pensé que era gratis o que era barato. Me dijeron, no, señor, ya tiene, ya no estoy pidiendo. Ya tiene dos. Y como yo estoy... Otra pregunta, señora Aurelia. Ya tengo grande, yo tengo la edad grande. Sí, señora Aurelia, esas dos pólizas que usted tiene, pues usted, ¿qué es lo que quería hacer? Como quería agregar más cobertura, quería... No, porque hablaba menos de que el Estado, dije, oh, a lo mejor es alguna nueva, gratis o algo. Pero pues yo ya estoy pagando dos. Y otra preguntita para usted. Ok, porque como le estaba diciendo, las cuatro razones por las cuales le hablaba... Ay, ya me siento mal, estoy como mareada, es que yo tengo grande, la verdad. Entiendo. Mire, señora Aurelia, lo que voy a hacer es que la voy a dejar porque está manejando. Sí, sí, está manejando. ¿Qué me parece que le hablo mañana? Como que me quiero marear, como que me quiero vomitar. Será por el hambre. No, no, no quiero que se me vomite, oiga. Mire, mi nombre es Laura Herrera, le voy a hacer lo siguiente, voy a dejar que llegue a su casa, maneje. Yo mañana le hablo y cierro... No, no, mejor ya sabe que ya no me hable, porque la verdad, yo le estoy sincera, porque yo ya tengo dos seguros. Ya no quiero otro más, ya no, gracias. Gracias por compartir eso conmigo y lo compré. No, gracias a usted. Sí, ya le he dicho, ya tengo más de 60 años. Ya estoy viejita y ya. Muy bien, señora Aurelia, lo que voy a hacer es que voy a cerrar aquí el archivo, aquí de mi parte, aquí de aquí de la agencia de nosotros, nunca más le vamos a volver a ver, le prometo, ¿ok? Voy a cerrarlo aquí como se dice. No, ya tengo dos seguros para cuando me muera. Y por cierto, ¿con quién tienen la cobertura aquí? ¿Quién tienen la cobertura, oiga? ¿Cómo? Agarró el seguro que tiene. Yo, yo la tengo. ¿De la compañía? Ah, sí, New York, creo. Sí, hay un lugar donde no hay señal, ya no hay nada. Póliza, oiga. Sí, me la he. Viendo que siga con esa póliza, no la cancele por nada. Esa póliza le va a pagar el día que fallezca, oiga, ¿ok? Sí, señor, Dios la bendiga. Para lo que hablamos de ella ahorita es porque voy mal. Voy de ver así. Muy bien. Será el sol en la carretera y vengo de lavar. Yo no trabajo ya. Bueno, señor Aurelia. Tengo que lavar mi ropa porque no se ve en la bandería. Vivo, vivo en un lugar donde no hay la bandería y vengo de la lavadora. Tengo conmigo. Señor Aurelia, entonces, que Dios me la bendiga. Que Dios lo ayude también a usted, que le dé buena. Dime la cuida. Que le dé buena. Otra vez. ¿Cuántos años atrás? Cinco meses atrás de Facebook. La señora, ¿qué? Aún todavía se acordaba. Ya tenía. Sí. La intención de ganar, va a encontrar la forma de ganar. Y todos esos links viejos que todos ustedes tienen ahí archivados, le está agarrando polvo. ¿Qué es que está deteniendo de hablarles? De hacerles una presentación. Cuando la mayoría de la gente no ha comprado un seguro. Yo lo recomiendo. Agarren todos esos links viejos. No es fácil. Claro que no es. Porque esta gente, en este caso, la señora ya compró. Pero hay oportunidad para nosotros allí. Toda esta gente. Toda esta gente. La gran mayoría de esta gente no compró cuando solicitaron la información de Facebook. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no llegó el vendedor que les vendió ese programa. Entonces, para todos ustedes que están ahorita viendo el programa, quieren aprender cómo vender por español, vengan a estas juntas que hacemos todos los días. Vamos a entrenarles con lo más difícil que es empezar a hacer llamadas, levantar el teléfono, ponernos a la orden con las leyes. Vamos a entrenarlos a cómo hacer una venta. Nuestro sistema de venta es palabra por palabra, sistemáticamente. Tenemos todo ya programado. Lo único que ocupamos es personal que quiera venir aquí a trabajar con nosotros, que quiera esforzarse, que quiera aplicar lo que les enseñamos. No es fácil. El sí, el concepto de vender seguros es fácil, pero lo que no es fácil es que uno mismo a veces acaba con la venta porque se enfocan sus emociones. Así que si estás ahorita viendo este programa, quieres vender en español por teléfono, échame una llamada. Mi equipo en Medellín, Colombia, en Nicaragua, dice en español cita. Una vez de que me compruebes de que puedes hacer la venta, puedes hacer lo que te enseño, vamos a programarte 5 a 10 citas diarias en español y solamente te vamos a cobrar por las citas que se presentan. Así que con eso dicho, les deseo un excelente día. Dios los bendiga. Y si buscan aquí en el contenido abajo de YouTube van a encontrar más información sobre mí. Adiós.